Hola, soy Mariana Orozco y bienvenido a una de estas experiencias mágicas de verano con LG. Hoy vamos a preparar un farfale a la carbonara con pork belly y tomates rostizados que vamos a terminar con un poco de perejil fresco para darle este toque refrescante de verano. Vamos a preparar este pork belly con la función de grill de nuestro microondas LG Neo Chef. Vengan conmigo a cocinar. Bueno, pues ya tenemos frente a nosotros este pork belly o pancheta. Y para esto solo necesitamos dos ingredientes extras aparte del pork belly o pancheta, que son sal y pimienta. Imagínense lo fácil. Así que vamos a echarle sal y pimienta suficientes, que se vean. Y lo que vamos a hacer después es llevar esta proteína deliciosa a nuestro microondas LG Neo Chef y él va a hacer todo el trabajo. Nosotros solo vamos a esperar y lo vamos a ver actuar. Vamos a estarnos ya saboreando esta pasta que vamos a hacer deliciosa, este farfale a la carbonara con pork belly. Lo que tenemos que hacer es salpimentar muy bien, pero lo voy a hacer directo en el refractario donde lo vamos a cocinar en nuestro microondas LG Neo Chef. Vamos a arrancar con salecita, muy bien, por toda la parte de arriba. Voy a tomar mi pieza, la parte que ya salpimenté la voy a poner hacia abajo. Y ahora vamos a salpimentar la otra parte. Eso. Acuérdense que se vea la sal, no le tengan miedo, ¿sí? Y ahorita lo que quiero hacer con este refractario es cubrirlo con un poquito de plástico y con eso me lo voy a llevar al microondas LG Neo Chef para que empiece su primera parte de cocción. Nosotros no tenemos que hacer nada más que esperar a que pase el tiempo. Así que ahorita voy a taparlo. Pues es momento de meter este pork belly a nuestro microondas LG Neo Chef. Siempre como costumbre pónganle parar borrar, para cualquier cosa, por si habían puesto otra cosa, que empecemos desde cero. Selección de cocción. Y nos vamos a seguir presionando hasta que lleguemos a la opción GC1. Y ahí le vamos a mover al dial y llegamos al 2, seleccionamos. Y en este caso vamos a cocinar nuestro pork belly durante 15 minutitos. Así que ya estamos en 15, seleccionar y listo. Tengo frente a mí los ingredientes de esta receta que vamos a preparar, que es nuestro farfale a la carbonara con un poquito de jitomates cherry y el pork belly. ¿Qué significa farfale? Farfale es la pasta. La pasta que estamos utilizando es una pasta corta y farfale significa mariposas en italiano. Y para la cocción de la pasta necesito obviamente la pasta, agua suficiente y sal. Eso es todo lo que se necesita para cocer una pasta. También tengo para mi salsa, que es una salsa carbonara, es una salsa que parte de yema de huevo, queso parmesano rallado y un embutido que se llama guanchale. Pero nosotros no vamos a utilizar guanchale, vamos a utilizar el pork belly que ya estamos cocinando. Estos jitomates cherry que tenemos amarillos y tenemos rojos, pero pueden utilizar los que encuentren, no se preocupen. También un poquito de aceite neutro, tenemos también perejil picado para terminar nuestra pasta y como siempre el secreto para bajar esa sensación de grasa es la pimienta negra molida. Estos son los ingredientes muy sencillos de conseguir, así que ¿qué les parece si ponemos manos a la obra y nos vamos a nuestra estufa LG? Pues estoy aquí frente a mi estufa LG, tengo de este lado mi olla con el agua para la pasta, ya podemos ver que está hirviendo, es un gran momento para ponerle la sal. Acuérdense que cuando cocinemos pasta necesitamos ponerle bastante salecita porque ahí es donde va a absorber todo el sabor. Le voy a echar para que sepa un poquito, mi agua tiene que saber un poquito como el agua de mar, tiene que estar saladita. Y ahora lo que voy a hacer es en esta sartén mis jitomates cherry están ya con dos cucharaditas de aceite y voy a prender mi estufa de una sola. Y vamos a dejar que se empiecen a cocinar, se van a ir reventando poquito a poquito, solamente llevan sal y pimienta. Ya estamos listos con el agua y es momento de añadir mi pasta. Ya está lista mi pasta y lo que tengo que hacer es reservar un poco de agua de cocción, más o menos una taza. Y eso me va a servir para que mi salsa espese, porque en esta agua de la pasta está todo el almidón que fue soltando en la cocción la pasta y con eso va a tomar un montón de textura. Y así es como se hace una carbonara, yemas, parmesano y agüita de pasta. Ya terminó la primera parte de la cocción de nuestro pork belly, lo saco con un trapito porque obviamente está caliente. Nos vamos a ir a la mesa. Esta primera cocción fue como si se hubiera hervido en su propio jugo y ahora nos vamos a ir a dejarlo muy crujiente. Pues ya estoy aquí, tengo mi bandeja crispy, tengo encima mi parrilla alta y lo que voy a hacer es colocar mis piezas de pork belly que ya están completamente cocidas. Pues ahora sí van a ver con este microondas, el Gineo Chef, la magia de la cocina. Este pork belly entra para vivir el nuevo proceso que tiene aquí, que es el grill. Con el grill lo que vamos a conseguir es que esa grasita superior se vuelva bien crujiente y nos dé muchísimo sabor. Vamos a buscar con selección de cocción la función de grill, que es la segunda. Ponemos seleccionar y ahora sí determinamos el tiempo. Tenemos 10 minutos ya seleccionados con el dial, presiono seleccionar o inicio. Pues con la magia de la cocina ya está listo. Vamos a sacar con un trapito, acuérdense porque esto está bastante caliente. Y vean nada más cómo quedó este pork belly. Está doradito, crujiente, delicioso. ¿Qué les parece si nos vamos a la mesa a cortarlo y a que armemos nuestra pasta listos para irnos a recibir a nuestros invitados? Pues ya está nuestro pork belly. Me ayudo con unas pinzitas. Lo pongo aquí en la tabla. Apóyense de algo para que su mano no toque la carne muy caliente. Y vamos a empezar a cortar trozos del tamaño que ustedes quieran. Lo mejor será que sean de un bocado para que no sea demasiado. Vamos a cortar todas las piezas. ¿Y qué les parece si vamos a montar nuestra pasta ya final con la salsa, con el pork belly, con los jitomates y con todo lo que lleva? Ya tenemos todo listo para montar nuestro farfale a la carbonara con pork belly. Vamos a arrancar con la salsa. Partimos de yema de huevo. Añadimos quesito parmesano rallado. Y empezamos apenas a mezclar los dos, que se conozcan. Y vamos a usar nuestra agua para pasta. Y vamos a empezar a mezclar. Y esto va a empezar a formar una salsa. Vamos a agregar nuestra pasta, que está calientita también. Y con esto vamos a terminar de fundir lo que tengamos de quesito. Vamos a agregar toda la pastita. Y vamos a ir moviendo. Es un buen momento para que agreguemos nuestros jitomates. Vamos a ponerle un poquito más. Voy a reservar unos para la mesa, para ponerlos hasta arriba. Y por último, nuestro pork belly. Delicioso y calientito. Lo voy a agarrar con las pinzas porque ahorita sigue muy caliente. Reservo un poquito más para ponerlo arriba. ¿Y qué les parece si nos vamos a la mesa? Ya para terminar de montar esta pasta con tantitos jitomates cherry que reservé, el perejil y mi pork belly para que todo esté perfecto, precioso con mis invitados. Pues terminamos nuestro farfale carbonara con pork belly y jitomates rostizados. ¿Se dieron cuenta cómo nuestro aliado, el microondas, el Genio Chef, nos permitió que con su función de grill, cocináramos este pork belly tan crujiente? Es una receta realmente sencilla. Solamente hay que dejar que nuestro microondas vaya haciendo el trabajo por nosotros. Voy a terminarla con un poquito de perejil fresco, tenerla en la mesa, invitar a nuestros amigos y familia y disfrutar de estas experiencias mágicas de verano.